Continuamos la historia de Iron Harvest, donde lo habíamos dejado, en el trenecito Y vaya cañonaco que tiene el tren, señores Pues es un cañón, ¿no? Hay que atravesar las montañas Lleva el tren a través del paso a la montaña Lleva el tren ready to go Come on, back up the train Full steam Uh-huh Let's go Thanks for traveling on Polanyan railways We've got company The switch over there, use it We'll do it We're not going anywhere without the train Hands up Tell me Demi Al ataque, todo Venga, aplastar a los pocos que hay que darle, eso Bueno What you need On my way We've got to go Hemos cambiado navia y el tren palante Estos, estos Enemios A bunch of them All better now Tienen también una torreta pesada Am I needed? ¿Este señor tiene que pasar por detrás de ellos? ¿Este señor tiene que pasar por detrás de ellos? ¿Qué es eso? Take me to the fight Thanks for traveling on Polanyan railways Come on Come closer Clearing the path Out with it Out of the way Take that Out of the way I'm listening Well Crush them Out of the way I have contact We've got fuel for the mission Out of the way There is no need to happen if I fall here Now what? This is a good point How pathetic Cargame la torreta For power people I have anything to say about it We're done here Thanks for traveling on Polanyan railways You have orders? We'll have it fixed in no time A reparar Y esto es para antes Be there soon Yes Follow us We've got fuel for the mission Vale Creo que habría que seguir la ruta directa Pero bueno Uh-huh No mind if we do Vamos a capturar Aquí tus hitas What you need? Sure thing On my way What is it? Get that heavy MG operational La metralladora pesada me la llevo Por supuesto me la llevo Heavy MG team standing by Grenades Grab all you can You name it It'll be good It'll be good Isn't you? How can I help? Whatever help Be there soon Let's go Ready We'll get the Am I needed? What you need? Get this Erdol Dolic I'll get there I'll get there America is ahead Let's see what Alcance has There's also Battle train Look what has been done To our beautiful country Doesn't look like It was the Rusviet It was the war War is always hungry Just follow the tracks What you need? Right Thanks for traveling I'm under attack I'm hard What is it? What is it? Kind of busy What can we do What can we do For your defense? Orders Orders Target acknowledged Target acknowledged Target acknowledged Fire ring Fire ring Final destination For them No other way What you need One Two Maybe Keep down About time Is it bad then? Just bad Let's go for it Go on then Time to get moving Good now Full steam Tell me Steady From another place Find a ready Garden Every chapter Out with it Look who looks To the colonia Happy empty here Stay as we do We're ready Go now They can turn tail Boys Is everyone alright Ha 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 More send bags to film Buster train We need to go Got on your orders Stabilize the gun Ready for action Right away I got it Got it Let's go You name it We'll build it Orders Moving out What you need Be there soon More send bags to film We'll have it fixed in no time All better now What you need We've got fuel for the mission Aha Let's go What can we do for you? Time to relocate What you need What you need Stand by How can I help? How can I help? What is it? Thanks for traveling Thanks for traveling Go on Polanyan Railways It will be good as Got any orders? Uh-huh Ready the engine What you need? Enemy units spotted What you need Stabilize the gun Okay Here we have the gun Here we have the gun Butler train ready to go Am I needed? Take me to the fight I'm listening Orders We've got fuel for the mission You can provide the gun Cover the combat We are severed They are on the fire Sons of the weapons You have the combat You have the gun You are not a weapon You are not a weapon You have the gun You have to зад the weapon You have the gun You have a gun ¡Suscríbete al canal! ¡No tenemos que atacar! ¿Qué es eso? ¡Nos detenemos! ¡El tiempo ha llegado! ¡Nos detenemos! 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 ¿Estoy necesitada? ¡Nos detenemos! ¡Nos detenemos! ¡Nos detenemos! ¡Nos detenemos! Creo que tengo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Nos detenemos! ¡Nos detenemos! ¡Sos preparados para acelerar! ¿Qué necesitas? ¡Aldoos! ¡Aviemg! ¡Take el route! ¿Qué podemos hacer para ti? ¡Aquí va! ¿Qué es lo siguiente? ¡Vamos! ¡No otra manera! ¡Aquí vamos! ¿Qué es lo que pasa? ¡Aquí va a tenerlo en no tiempo! ¡Estoy escuchando! ¡Trolstein! ¡Fuera rink! ¡Aquí! ¡Aquí va a tenerlo en noviembre! ¡Los peces están terminados! ¡Estoy en el barrio, con la infantería o robar el cañón anti-tanque! ¿Cómo se va a hacer los órganos? ¡Está abajo! ¡Puérdate, Wojtek! ¿Qué valido por este? ¡Morteros aquí arriba! ¡Aquí va! ¡Gracias por viajar en Polonia! ¡Estoy en ataque! ¡Fue a seguir los vehículos! ¡Aquí van a matar al tumbado del oso! ¡Están en la montaña! ¡Tenemos que encontrar un camino arriba! ¡Tenemos combustible para la misión! ¡Vamos a verlos! ¡En la montaña! ¡No existe una! ¡¡Branco! ¡Fuerzo! ¡Ajá! ¡A mi camino! ¿Vos envidia colegas a Phil? ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¡Estoy escuchando! ¿Tienes unas órdenes? ¡Oh, bien! Stabilize the gun Keep down What now? Hey, hey, hey Go on, Dan Just try and stop me Am I near? And you just become bitter Para su mortal enemiado Uncle Drain ready to attack him out Next It will be good as near What you need What is it? Here we go Yeah Come here Go on then Take me to the fight Orders Hammer them hard You have orders Thanks for traveling on Polanyan Railways What can we do for you? What can we do for you? Just one The train is taking fire For our people Providing cover fire They're in my sight You name it, we'll build the train Hang in fast It will be good as near I'm under attack Look at the train He's in my sight He's in my sight He's in my sight I'm not sure Do you have orders? Yes We will have shelter in here We will have it fixed in no time Very much to need Ready DMG Tell me ¡Para mío, eso es loco! ¡Gracias por viajar en poloniales! ¡Vamos entonces! ¡Ahora de moverme! ¿Estoy necesito? ¡Tengo combustible para la división! ¡Target abierto! Ay, atacar todos bien... Lo que pasa es que el oso esta loco eh... ¡Estoy escuchando! ¡Tengo que escucharme! ¡¿Qué ahora?! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Qué podemos hacer para ti? ¡Ready DMG! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ahora de moverme! ¡Ahora de moverme! ¡Eso es difícil! ¡Vale, esta gente no tiene la cabeza! Venga, a ver si la artillería se carga en la mierda esa, macho. ¡Vale, esta gente no tiene la cabeza! ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 ¿Por qué va a marchar atrás ahora? ¡Que te cambia la vía! Tira hasta el final. De ahora hacia acá. Solo sigo a los truques. ¡Por ahí! ¿Cuántos? La mina de hierro nos interesa. He visto las armas que hacen la música más hermosa. ¿Tienes alguna orden? El tren de batalla está listo para ir. Estamos bien. Estabilizamos la arma. Ajá. Voy a llegar. Gracias por viajar con Polanyan Railways. ¡Claro el camino! Miren ese cañonaco. Rebeta todas las coberturas. ¿Qué podemos hacer, Forian? ¡Mare listo de fuego! ¡A mi camino! ¡A mi camino! Más Valley. ¡Raz. ¡Si, por el segundo vuelo! ¡Señor! ¡Vcompáñame a nosotros! ¡V en Día! Oh, no, no. Vale, por aquí vamos a más minas. En algún momento podré hacer una base, digo yo, ¿no? Es que lo está intentando reparar, pero no tengo materiales. Vamos a esperar a que la torreta se carga. O sea, se destruya porque si no, lo mismo, me petan la mina. Y con la mina enseguida puedo reparar ya todo el cañón y el mech y todo. Un cañonazo más y es nuestra. ¿Estás listo para acción? Estoy escuchando. Puedo hacer eso. ¿Cómo se puede hacer las órdenes? ¿Cómo puedo ayudar? Lo que sea que ayuda. ¿Tienes órdenes? ¡Vamos allá! ¿Cuántas? ¿Ordes? ¡También de cobre! ¿Qué podemos hacer para ti? ¡Muy bien para el fuego! ¿Qué necesitas? ¡Puedo hacer eso! ¿Estoy necesito? ¡Muy a la lucha! ¡Estoy bien para el fuego! ¡Dale! ¡¡¡¡SNAP!!! ¡Gracias por viajar por los pu partes Polonia! No me tengo al alcance. Podemos siempre usar más iron. Quizás podríamos agregar más armas a esta estructura. Voy para allá. Por aquí si puedo avanzar vamos a ver que hay delante Mata a uno Dmg Uh-huh Cancel We've got fuel for the mission Yes Marinate Got him What can we do for you? Make ready to fight Ready for action Is everyone all right? Right away Need something done? I'm listening be there soon Ready Got it Four sandbags to fill Ammunition and water are all we need We've secured the mine How can I help? What's the plan then? I'm listening to the Put a little oil in the oil in the cartel general Uh-huh But this is it I'm listening I'm listening Right Need something done? We'll have it fixed in no time What's next? Be there soon What's next? Whatever helps Grenadiers ready Or send bags to fill No Keep pumping little pump Okay Uh-huh We've all had a drink after this One, two, maybe more Ready for action It beats standing in the open What you need I'll get there You can always use cover Go on then Just try and stop me On the way Battle Train ready to go I think I got this Need something done? Don't forget to stay Let's go Stay shooting I'm gonna crash I'm for traveling Traveling on Polonyan railways I'm listening Come on Faster Keep an eye on my damned train, will ya? We've gone too far To lose now I'm here to go I'm here to go Pull Steam Come on I'm sorry Estamos jodidos Pero por qué se me ha ido el tren Solo para adelante, tío Bueno, hay que volver autoguardado Me cago en la leche No me he dado cuenta y el tren ha seguido andando Para adelante solo, la Virgen Santísima Y por eso la acabo de cagar y muerto ¡Ya, ya, ya! ¡Todo resuelto! No me puedo creer que esta mierda Acabe de pasar O por lo menos no me la han dejado muy lejos Go on, Ten ¡Atacar! Ready, DMG We've got fuel for the mission Target acknowledged What you need? Better use cover Ready Moving to cover Go on, Ten No, Ten En la camanda No en la cobertura Están mierda No hay nada con nada. Bueno, aquí todos juntitos se van cubriendo solo. Perfecto, vamos a ir avanzando rápido. Están preparados para agarrar. Están preparados. ¿Qué necesitas? Stop, Wojtek! Estoy en camino. ¿Qué podemos hacer para ti? El enemigo está aquí. Estabilize el arma. Voy a llegar. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Sí! ¡Muy bien! ¿Cuáles están preparados? ¡Muy bien! ¡Cantar en el área de la nube! A única. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por viajar por Polonia. ¡Clear! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Fíjame! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¿Tienes alguna orden? ¡Estabilizamos la arma! Tenemos el fuel para la misión Si yo marco aquí, ¿el tren dónde parar? ¡Los dos! ¡Suscríbete al camino! ¡No! 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 ¿Qué podemos hacer para ti? ¡Suscríbete al camino! ¡Vamos entonces! ¡Venme a la lucha! ¡Esto es el botón! ¡Muy bien! ¿Cómo puedo ayudar? Lo que sea que pueda ayudar. ¡Esto es increíble! Espero que nos lleguemos a romper algo de mierda. ¡Esto es para cascar bien de hostias! ¿Tienes algo hecho? Esperamos un poquito para poder tener... ...petróleo para poner una mina de esas Antinek. Que no va a venir fantástica. ¡Esto será bueno, ¿verdad? ¡Esto será bueno! ¡Esto será bueno! ¡Los preparados están terminados! ¿Cuál es el plan, entonces? Estamos a punto. ¡Esto es el tiempo, chicos! ¡No se desesperen! Una mina Antinek. ¡No se desesperen! ¡No se desesperen! ¡Venco al enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡No se desesperen! ¡No se olvides que está aquí! ¡Ahora necesitas! ¡Ahora de fuego aquí! ¡Ahora de fuego! ¡Ahora de fuego aquí! ¡Ahora de fuego! ¡Rospe! ¡No se acertan! ¡Enать mi homenaje! ¡Esto es el enemigo! ¡Ahora de fuego! ¡No se acercan! a la mina I 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 Stabilize the gun We've got fuel for the mission I think I got this Breaking We can always use more iron Go on then Time to get moving Need something done? The boys seem in good spirits Well... As good as can be expected Ready for action That's a good idea You name it We'll build it Let's go for a straw Got any orders? I think they're going to attack me They're going to attack me So I'm going to bring the sniper here Make ready to fire How can I help? I'll get there Need something done? Got it? Moving! I see the enemy Butter train ready to go! Cold steam! Standing by! We've got fuel for the mission Fire ring! What you need? What you need? Retirada inmediata Pero retirada que te cagas, casi me explota en todo el tren Voy a tener que intentar atraer ese vehículo de artillería como sea Ya, ¿y cómo te acercas a los polonians con un camión de artillería, guapa? Ajá Eso no se me ocurre en la solución Todos para atrás Mátalos ¿Tienes ordenes? ¿Dónde están? ¡Cuidado! De momento parece que no se acercan Que esta sí que me anda ¡Tenemos la atención ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡No me jodas ahora! ¿Estoy necesitada? ¡Muy a la lucha! ¡Tenemos el vehículo para la misión! Hay un enemigo aquí ¡Sí! ¡Sí! ¡En él! ¡En mi camino! ¡Están en mi atención! ¡Están en mi atención! ¡No otra manera! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Lo que nos interesa es que su artillería sea el acabante ¡Coño! ¡Un, dos, tres! ¡Están en mi atención! ¡No otra manera! ¡No otra manera! ¡No otra manera! ¡No otra manera! Su artillería parece ser que no quiere avanzar ¡Suscríbete! 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 Y su artillería es la típica que habrá que matar a cerca Estos son los que interesan muertos que son los anti-mec Pero creo que esa ametralladora da y se da la vuelta y me revienta Tengo que hacer que la artillería venga hasta aquí Estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¡Suscríbete! ¡Mirad! ¡Reparación de nuestros pies! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedes hacer! ¡No me lo puedes hacer! ¡No me lo puedes hacer! ¡Los vemos! ¡En menos uno! ¡Estás listo! ¡Estás listo para ir, Wojtek! ¡Nos vamos muy rápidos! ¡Suscríbete! ¡Están llegando a fuego! ¡Cierto! ¡Hacen ahí! Vale, con VOLTEX CURA Pues me acaban de matar a toda la punta unidad esta Suena bien Estoy escuchando ¡Vamos entonces! Necesito tres artillerías que vengan y se coman las minas ¿Qué necesitas? ¡No hay otra manera! ¿Estoy necesito? ¡Para intentarme detenerme! ¡Para intentarme detenerme! ¡Mira a la vuelta! ¡Me estoy en contacto! ¡Para intentarme detenerme! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! La estructura está siendo atacada Multiple enemys spotted Enemies over here Am I needed? What's next? Steady Someone's looking for trouble They're shooting Go on For our people Watch it Stabilize the gun Yes? Leading the way We've got fuel for the mission Just follow the tracks I am badly hurt, yeah? Be careful Tell me Keep down How can I help We've got the weapons We've got the weapons We've got the weapons Butler train ready to go Take him out What's the plan then? Let's go for a stroke Water's worth? Well Leave it on standing They're going to kill me now They're going to kill me now Get some Come on Come on For Polanya Yes Let's go What you need Thanks for traveling On Polanyan Re Fire Rink I see a bunch of them What is it? The time has come What is it? The time has come This would be a wonderful place For some fortification And we have the base Out with it For our people For our people Why are you busy? They're in my sight It's not They're in my sight ¡Los han reventado bien! ¡No otra vez! Am I needed? Sí, mi Dios. A ver si podemos seguir en la base. ¡Vamos, Dan! ¡I'll beat them back! ¡Yeah! ¡I've got him! ¡Tell me! ¡There's my good boy! ¡Order! ¡Ruby! ¡Give it to him! Am I needed? Dime que puedo construir aquí. ¿Por qué no puedo construir una base? ¿En ninguna parte puedo, tío? Me están vacilando, tío. ¿Y de qué me sirve tener minas y recursos? Si no puedo construir una base ahora. ¿Fuera de la zona de construcción? ¿Qué quieren que construya aquí? O sea que tengo que ir con esta escasez de recursos y de tropas tan enorme. ¿Qué? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estaba para largo, hermosos, eh. Esto va para largo. Todo mejor ahora. ¡A mi camino! ¡Claro! 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 ¡Tiene fuel para la misión! ¡Butler Train listo de ir! Creo que tiene mucha gasolina. ¡Vamos! ¡Pumpe, pequeño Pumpe! ¡Escate tu tiempo, chicos! ¡No te preocupes! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Esta, ahí! ¡Vamos! ¡A mi camino! ¿Tienes ordenes? No olvides que está aquí. ¿Qué necesitas? ¡Eso que te ayuda! ¿Los envíos de bolsas? ¡Gracias por viajar en las ruedas Polonia! ¡Vamos! ¡Gracias por viajar en las ruedas Polonia! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es el plan? ¡Avención, aquí! ¡Avención, chicos! ¡No les truques! ¡Nos les vean! ¿Cuál es la siguiente? Si no lo tomemos, alguien más va a ir. Uno, dos, quizás más. ¿Mieras bolsas de pago a Phil? ¿Tienes ordenes? No olvides que está aquí. ¿What you need? This will be useful. We've got fuel for the mission. Just follow the trucks. Go on then. Take me to the fight. More sandbags to Phil? Kind of busy. On it. Pero el que hace este putuoso se va a morir No mira, lo mismo en los hombres, soy de cebo Ahí van dos minas ¿Estás moviendo? Tenemos fuel para la misión ¿Tienes algo hecho? Butler train ready to go Am I needed? Just try and stop for our people Thanks for traveling on Polanyan railways How can I help? Every shot counts Butler train ready to go I have contact Let's see what they've got Out with it Nice, come Come on Leave the outstanding link Out of the way Okay, they've got a little bit, they retire What's next? They're in my sight Hang in there Thanks for traveling on Polanyan railways I think I've got this We've got fuel for them Clear them away I'm under attack I'm under attack Kind of busy I don't know 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 I'm listening Wojtek here I'm listening Wojtek here What's next? I'll get there I'll be there soon Almost there Let's get the train over here I'll get there You're the best, Wojtek What is it? Time to get moving Yeah, moving Am I needed? Tell me to the fight What is it? What is it? Thanks for traveling on Polanyan railways What is it? Thanks for traveling on Polanyan railways We need more firepower Let's get the base set up Once we have a couple of men We'll smash their defenses That'd be too risky We'll all be easy targets on the bridge Let's go Sit this at once Hey, this guy? That's commander That's commander cost to you Miho You can be a commander of the Polanyan forces Or you can sabotage the peace efforts Not both Yeah? I'm not going I hear Roosevelt might be willing to leave the blockade In a month or two If we roll over and play dead You cowards run along now I have nothing to say To Roosevelt's lab dogs What did he just say? Outrageous! The terms of the truce were clear There will be no acts of aggression between Rusviet Saxony and Polanyan Take your train and leave No acts of aggression? Like attacking my village and killing dozens? They killed my father! I am very sorry to hear that But rebels have killed more than plenty of Rusviet as well Rebels that are allegedly hiding in Colno You believe those liars? We've never set foot in that city It doesn't matter People are starving on the other side of that ridge People you swore to protect I know And I assure you We are working very hard to... Enough! Out of my way! Out of my way! So it's come to this? You're willing to attack your own countrymen? No But I will make them sure there still is a country After your kind is done drinking champagne with the enemy! What's it gonna be, Michal? You want to die a traitor to your country? You threaten the best chance Polania has for peace You deign to call me a traitor? Stop it! The people of Colno need our help They need it now They deserve a chance We bring them hope Please Your train full of potatoes might make it into the city But there will be russet forces everywhere But If you keep your heads down Maybe you can feel some stomachs Good luck 3rd regiment With me I want the base I want heavy weapons And I want that bridge stormed Maybe there's another way We could... And I want you to keep your mouth shut I was only trying to... What are you waiting for? Get back to work New primary objective received You name it, we'll build it It won't build itself Well, finally they let us build a base New orders for us? Follow us Yeah Moving How can I help? On my way What is it? That will give us cover Go on then If I need it Just try and stop me I need it 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 Well, ladies and gentlemen We have a good episode If you want to see how it continues The next one Because I don't want to do two hours These missions are very long I need it I need it I need it We have a good episode And we have a good episode ¡Gracias!